Mephisto Con los materiales que tengo La verdad es que fueron Muchisísimos Menos días en que pudiera Obtener el potencial de este compa Comprado con Null Creo que fueron 3, 4 días De Mephisto y 15 días de Null Entonces Dentro de uno a otro Pues con Null pude farmear más materiales Y aquí con el Mephisto Pues la verdad es que A ver hasta donde Logramos llegar, pero bueno Vamos a fortalecer el potencial Y si se fijan es que no tengo apenas materiales Pero cuando digo apenas materiales Es literalmente Vamos a ver hasta donde Logramos llegar, ok Pasamos aquí, subir de nivel 902 Biometrías O 751 de antimateria que obviamente Es lo que voy a utilizar El tema del equipo pues no se lo voy a subir Porque ni siquiera tengo materiales Así que a ver si lo logramos Dejaron que sea el nivel 66 o algo así Así que pues bueno Requerimos más de aquí Vamos a darle 55 Vamos Perfecto Subimos el nivel 1060 biometrías O 884 de antimateria que obviamente es con lo que la vamos a subir Sigamos Hay un 57 Un 60 Ahí estamos Subimos de nivel 1193 biometrías O 994 De antimateria Nivel 66 Mi meta cumplida Se podrá subir al nivel 70 Ojo Estaría interesante De aquí requerimos 400 Que igual si hace falta tiro de fragmentos La verdad no importa Puedo tirar tranquilamente de fragmentos Vamos a darle aquí 200 1.300.000 de oro Vamos 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 80 80 80 Vamos Dime que si Perfectísimo Requerimos aquí 1.341 biometrías O 1.118 De antimateria Ojo que lo podemos subir A nivel 70 Ahorita 77 100% 100% Vamos De una De madrata 6 millones de oro Increíble 6 millones de oro Ahora aquí ocupamos 1530 biometrías Aprox Así más o menos Sumándola rápido O 1257 De antimateria Y pues bueno Completamos el devorador de almas Vámonos por nuestros beneficios de 60 Cristalillos Y pues logramos completar al Mephis Nivel 70 Maravilloso la verdad Entonces estadísticamente queda con la recarga al máximo Por aquí pues me falta equiparle más Urus Las habilidades ya están Elma 6 Tue Estos tienen tipo puesto 0 Aquí me falta despertarle 2 Desde aquí Aquí voy a tratar de conseguir algún CTP Y sin uniforme Porque no tiene Y bueno Con esto Me pondré a ahorrar Para el siguiente tier 3 nativo Porque llámeme loco Llámeme profeta Llámeme como quieran Pero ya tenemos tier 3 nativo universal Tier 3 nativo detonante Van a poner Si o si un tier 3 nativo combatiente Y si o si un tier 3 nativo Velocista Y cada uno va a incluir algún CTP En este caso Como que estoy viendo que El personaje te va a dar el CTP Que mejor le quede a él En este caso Mephisto da regeneración Tras este Despertado Este da Energía Ya está el de justiciero reforjado Que si o si Lo va a meter Algún personaje Con daño elemental Y posiblemente El último Que metan Pues de No se Destrucción Trascendido O algo así Pero bueno Si o si Van a faltar Dos más Tier 3 Así que Pueden ir ahorrando Si ya tienen al Mephis Y pues Quien sabe Si lleguen un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Pero bueno Yo empezaré a ahorrar Entonces Pues es un video Bastante largo Bastante extenso Así que vamos a enseñar Algunas pruebas Del Mephis Con mi equipación A ver Que tanto la rifa Vamos a probarlo Contra Nuestro queridísimo Amigo enano negro Fase más alta Que tengo en mi cuenta Fase 48 Sin striker Sin potencia De tier 2 A ver que tal Le va al Mephis Si tenemos buen liderazgo La verdad Eso si no se lo voy a mentir Pero vamos viendo Que tal Se la va Rifando Nuestro querido Compa Niñerillo El daño La verdad Es que es bastante Bueno Tomando en cuenta De que No está Ni full bendiciones Ni full Ni siquiera Está full Uru Sabes Entonces Pues el daño Es bueno Vamos a ver Con que más Nos sorprende Nuestro querido amigo Mephis Pero el daño Parece estar Bastante Interesante Aunque Como que Me estoy dando cuenta Que es muy fácil Que le corten Las habilidades Al wey Pero bueno Nadie le va a reclamar Nada Absolutamente Nada Pero sobre todo La habilidad Número 4 Si fijan Se la cortan Muy fácil Entonces Este compa Definitivamente Puede servir bien Bueno De hecho Dicen que Es de los personajes Más top Para duelo dimensional Me imagino Que también Para conquista Pero pues A mi no me interesan Esos modos de juego Así que Lo más seguro Si me sale Algún CTP De ira Algún CTP De ira O de energía Se lo termine Poniendo este compa La verdad Porque a mi me gusta Destrozar jefes Y lo más seguro Que para cuando Ya estén viendo Este video Tengan la review De un Mephisto Muy 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 Roto Que si no han visto Esa review Les recomiendo mucho Que la vean Vale completamente La pena Deleitarse Visualmente Con el daño Que hace el Mephisto Recuerden que Este amigo Pues no usa La habilidad Número 3 Hasta que Ganas la partida Este amigo Potenciado Debe de hacer Un daño Bastante Buenardo Y les digo Es una fase 48 Traten de jugar Una fase 48 Con algún tier 3 nivel 70 Que tengan Y no todos Logran hacer Gran cosa Aquí Y eso que aparte Tiene parálisis Entonces tiene Mucha ventaja En este jefe Bien Pues bueno Enano fase 48 Ponchadísimo Fausecillas Fase 50 Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Fausecillas Fase 50 Nos transformamos En el chamuco Cancelamos La 2 Lo paralizamos Y luego la 4 Vean el daño Que hace Es que ni siquiera Lo tengo bien equipado Que es lo más Sorprendente De todo Ni siquiera Lo tengo bien equipado Y el compita Destroza Vamos a ver Tema defensivo Una fase 50 Nada Nada Nos pudimos mover De ahí tranquilamente Bastante bien Bastante Bien En Mephis Vean el daño Que hace Y aparte le dice No my friend Tú no te me vas Pa' ningún lado Crack Vean el daño Que rico Y ni siquiera Tiene CTP Pega muy bien Muy 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 bien Y aparte Si se fijan Le mete parálisis Al enemigo Aunque tenga Iframe Sabes Literalmente Se la suda Es que eso Es buenísimo Mira otra Le mete parálisis La 5 El tier 3 Y la 4 Y adiós Que sabroso Si es lo que ni siquiera Se estoy jugando Con alguna rotación En específico Bastante bien Vamos a enfrentarnos Ahora A los héroes Al niño del parque Que le gusta correr Como un descocido Esta ¿Cuál era la rotación? Ni me acuerdo Era esto por aquí Las bolas cuando salgan Y creo que la 4 Se cancelaba instantáneamente No me acuerdo Lo acabo de usar Y ni me acuerdo A ver Esto eran las manos Salen las bolas Se cancela Con el tier 3 Creo que seguía funcionando De la misma manera Vean Es que ¿Qué cojones pasó ahí? No sé Yo Yo estaba tratando De inventarme Una rotación Y el güey Literalmente Lo deletió Y la 29 Es la fase más alta Que tengo yo De Quicksilver Vamos a probar Al Mephis Contra el Nulcillo ¿Será capaz Mi Mephis Con la equipación Tan Malita Que tiene Poder Vencer A nuestro amigo Nulcillo Pues bueno Puede ser una prueba Bastante interesante Vamos a ver A qué Se debe Están ahí Bastante bien Activado el proc Me gusta Me gusta Pero me gusta Mucho Ok De momento 35 segundos Vamos bastante bien Atrás Esto por aquí Esto por acá Dejamos que pegue El tier 3 Y la 2 Actívate Bien 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 Vean el daño Que hace Uff Uff Boom Chacalaca Qué buen daño Hace Mefisto Y de verdad Si no han visto La review Que ya Subí al canal Es que tienen que verla Vale Completamente La pena Si definitivamente Este compa Es que vean Nada más El daño que hace Es que rapidísimo Digo Le falta un poco De equipación Pero si lo dejara Equiparable Con los personajes Con los que le gano A Null Pues la verdad Tema de daño Va bastante rápido Y otra cosa Que me gusta mucho De Null De Null No de Mefisto Es que el tier 3 Lo recarga Rapidísimo Vean Ya lo tenemos Recargado otra vez Pues el tier 3 Lo carga En chinfla Y eso es Una cosa Muy 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 gratificante En 2 minutos Pasamos de fase Sin CTP A ver Que más Se puede cocinar Por aquí Hacemos Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Y esto por aquí Nomás Para encender La llama Del amor Corre Hasta eso Se mueve Rápido Corre 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 Te van A atrapar Me ganó Un poquito El proc Que más Pero aún así El daño Sin cazarlo Al 100% Con el proc Sigue pegando Muy bien Y se fijaron Ni siquiera Es uno tan grande Del 140 O sea Ni siquiera Es en plan Algo aquí Súper 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 Trabajado Es algo Es algo Muy sencillo Que todos Podríamos tener Y es un daño Muy equiparable Porque muchos Pues subiendo Lo pueden tener Esto Esto y más Si te salen Bendiciones de Odín De ataque De energía Pues mira Este puede ser Un gran personaje A dejárselas Todas Completas Ok Ya es momento De correr De nuevo Nos quedan Dos minutos 19 barras De vida Aunque no le logre Ganar Para mi Ya es Una gran win Que de verdad Aguanta muy bien Los golpes Pega muy bien También Cuando le cancelan Las habilidades Se espabila Rápido Tiene cosas Muy buenas Vean el daño Y luego Quiero que vean Con la velocidad Con la que carga El tier 3 Porque es rapidísimo Vean Ya llevamos Más de la mitad Del tier 3 Con dos habilidades Y es barra Ojo Espérate Que igual Si lo paso Existe una Posibilidad Palpable De que si lo logre Pasar A ver Creo que si Si existe Una posibilidad Palpable Igual me quedo Ahí literalmente A los últimos Tres segundos Que hit Tan sabroso Le acaba De meter En el trasero Este amigo 30 segundos Si está pasado Si está Pasadísimo Creo Creo que si Creo que si Está pasado Ay pero Actívate Obelisco Mierda Me quiere Me quiere Dejar mal El obelisco Me quiere Dejar mal El obelisco No puede ser Obelisco De mierda ¿Vale? Future Fight, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillos